Se salvó de milagro y dieron al papá del cantante Orlando Liñán en un atraco en Valledupara. El actor y presentador comparte una fotografía en la que su padre está siendo atendido en una camilla y las primeras revelaciones dicen que fue por un robo. Una fotografía que compartió el actor, recordado por su papel en Diomedes Díaz, fue la confirmación de lo que le pasó a su padre, Maximiliano Liñán. Aunque no se conocen detalles, el susto de Orlando Liñán y toda su familia fue muchísimo porque el hombre tuvo que ser trasladado a un hospital de Valledupara. El papá del cantante y presentador Orlando Liñán fue víctima de un atraco y resultó herido con un arma traumática. El hecho se registró en Valledupar, luego del festival que se registró la semana pasada en la capital del Vallenato. Tremendo susto se llevó el artista y su familia por este hecho. El hombre, conocido cariñosamente como Machi, fue trasladado hasta un hospital de Valledupar por una herida en su abdomen. Aunque el papá de Orlando Liñán no tuvo heridas de gravedad, se tuvo que ser atendido en la clínica Erasmo, donde fue canalizado y atendido por el personal médico que estaba de servicio, pues tenía un impacto en su abdomen. Por ahora, el actor y presentador de Buendía Colombia no ha dado mayor información de lo que le pasó a su padre, pero se sabe que todo está bajo control. Lamentamos el terrible hecho y deseamos una muy pronta recuperación.